Cinco minutos con Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado, el buen Jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad. Señor del Sagrario, aumentame la fe. Señor de la misericordia, hazme misericordioso. Señor de la verdad y a mis pasos por el camino del bien. Señor del Sagrario, haz que te ame siempre, más y más. Dios quiere que seas santo. Te lo pide por un motivo muy particular, para que puedas pasar a la eternidad con Él. Dios sabe que la vida en esta tierra es demasiado corta y anhela tenerte por siempre a su lado y colmarte de su amor. Un amigo me dijo que es imposible ser santo en estos días. Tenemos tantas tentaciones y muchas veces caemos en ellas. Piensan que la santidad es algo muy difícil y fuera de nuestro alcance, cosa de otros tiempos. Dios quiere que tú des el primer paso y Él dará a los demás. Dios te dará la gracia para que seas santo. Si tú eliges caminar por sus caminos. Hoy compartiré contigo un buen consejo que me lo dio un amigo sacerdote, con el que suelo confesarme. Haz todo el bien que puedas, me dijo, a todo el que puedas, que de ti se diga, pasó por el mundo haciendo el bien. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Creemos en la presencia real de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro corazón en tu amor. Corazón de Jesús, convierte a los pobres blasfemos. Corazón de Jesús, que te ame y te haga amar. Corazón divino de Jesús, convierte a los pecadores. Salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio. Corazón eucarístico de Jesús, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Dulce corazón de Jesús, sed mi amor. Dulce corazón de Jesús, ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes. Dulce corazón de mi Jesús, haz que te ame siempre más y más. Gloria, amor y gratitud al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti. Porque todo lo temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de tu bondad. Sacratísimo corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, confortado en tu agonía por un ángel, confórtanos en nuestra agonía. Sagrado corazón de Jesús, creo en tu amor por mí. Sagrado corazón de Jesús, protege a nuestras familias. Sagrado corazón de Jesús, sé conocido, sé amado, sé imitado. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Sagrado corazón de Jesús, yo me doy a ti por María. Sé amado en todas partes el sagrado corazón de Jesús. Todo por ti corazón sacratísimo de Jesús, corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. Dulce corazón de María, sed la salvación de la alma mía. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. Así sea. Santísimo sacramento del altar, yo creo, yo adoro, yo espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Así sea.